de minería en el encuentro del observador con los ingenieros. ¿Qué le dice su cuate? ¿Qué le dice su cuate, ingeniero? Díganos. Ay, nos dicen muchas cosas, mi querido. Ahí estamos, Jorge. Ya vamos a tener este presupuesto oficial. ¿Ya nos consiguió presupuesto oficial, ingeniero? Es que, perdón, no tengo que escuchar. ¿Ya nos consiguió presupuesto oficial? ¿Para distintiva? ¿Para presupuesto oficial, sí? Bueno. Ya estamos listos para que disyuntiva se haga en grande. Eso es todo, ingeniero. Eso es todo. La vida lo dirá. Está bien. La vida, los conocimientos, todo implica que suba disyuntiva. Eso, ingeniero, eso. Quiero mandar saludos. El fin justifica los medios. Antonio Ortiz. Saludos, perdóname, ¿a quién? Antonio Ortiz. Antonio Ortiz. A Daniel Híjar. Daniel Híjar. A Garzón Sánchez Valdera. Saludos. A Gregorio Flores Amarripa. A Imelda Rosales. A Cristian Saliria. Saludos. Saludos a Amarripa. A Manuel Barba. Saludos. Dice una mujer. Dice una mujer recién divorciada. Pasó el primer día bien triste empacando sus cosas en baúles y maletas. Y su mobiliario en grandes cajas. El segundo día vinieron y recogieron sus pertenencias y muebles. Al tercer día se sentó en el suelo en el comedor vacío. Puso música suave. Dos velas. Dos kilos de camarones. Un plato de caviar. Y una botella de vino blanco frío. Hasta más no podés. Cuando terminó de comer, desmontó todos los tubos de las cortinas de cada cuarto. Le quitó los tapones de los extremos. Y dentro le puso la mitad de los camarones y un buen poco de caviar. Y los colocó de nuevo con los tapones de los extremos. O sea, los tubos esos de las cortinas, no los cortineros. Cuando el marido regresó a la casa, se mudó con nuevos muebles y con nueva novia. Todo fue perfecto en los primeros días. Lentamente la casa empezó a oler. Trataron de todo. Limpiaron, rapearon y airearon toda la casa. Los ventiladores fueron revisados por si hubiera ratones muertos. Y las alfombras fueran lavadas. En cada esquina se colgaron perfumadores de aire. Hasta pagaron para cambiar todas las cajas, todas las alfombras de la casa. Todas, ¿no? Nada funcionó. Nadie volvió a visitarlos. Los trabajadores se negaban a trabajar en la casa. Y hasta la sirvienta renunció. Finalmente, el marido y la novia tuvieron que mudarse ya desesperados. Todavía, al mes, no habían encontrado a quien venderles la jedión de la casa. Inclusive, los vendedores se negaban a responder a sus llamadas. Decidieron gastar mucho dinero comprando una nueva casa. La exesposa llamó al hombre para asuntos del divorcio y él le propuso venderle la casa, pero sin decirle las verdaderas razones. Ella lo escuchó con mucha calma y le dijo que ella extrañaba demasiado esa casa. Y que ella hablaría con los abogados para arreglar los papeles con tal de conseguir esa casa de nuevo. Sabiendo que su exesposa no tenía la menor idea del mal olor, él aceptó la negociación por una décima parte del precio real de la casa, con tal de que ella firmara ese mismo día. Ella aceptó y en menos de una hora, él le mandó los papeles para firmarlos. Unas semanas más tarde, el hombre y la novia se pararon en la puerta de la vieja casa con una sonrisa en los labios, como diciendo, ya agarramos, ¿no? Viendo cómo empacaban todos los muebles y los metían en un camión y que iban camino a la nueva casa, incluyendo los tubos de cortina. Alguien dijo algo así, como, los hombres deberíamos entender que las mujeres son invencibles, imparables e insuperables. Y para prueba, unos simples cortineros bastaron. Esas bellas mujeres, no saben qué lindas son. Me encantan los finales felices. A ti no, mi querido. Agua es ingeniero. Y en cuanto se lo vendió siempre ingeniero. Y en cuanto lo vendió. Oye, lo peor en el caso es que se llevó los tubos de cortina. La casa nueva, ¿no? Con todo y todo. Y también traía los tubos de la cortina. Ahora sí que aguas, aguas. Aguas, aguas cuando las mujeres piensan en grande, ¿no? Claro que sí, porque. Hace cosas en grande. En astucia no hay quien les gane, ¿verdad? Hay que dieron. Muy bien, pues ahí estuvo. Muy buena reflexión, ingeniero. Bueno, sé que estar bien con ellas. Todo el tiempo. Ah, claro que sí. Claro que por sus órdenes, jefe. No, ingeniero. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. ¿Qué? ¿Lo vemos por aquí el viernes? ¿Qué? Ya a ver qué día, a ver qué lunes nos visita, ingeniero. Siempre tiene muchos compromisos ahí de ajena. Bueno, es que me cuesta muy caro ir, man. Ah, y si en el metro lo dejan pasar gratis, ya usted. O pancito. Ya le abren la puertita. ¿Qué quiere? No más lo ven venir y le abren la puertita. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, aquí lo vemos el viernes, ingeniero. Saludos, mi querido Jorge, y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, qué gusto saludarlo, te dice Oscar Torre, Yesamérica, Carlitos Hernández y todos ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias al ingeniero Harfuch y gracias a este equipo, Iván Martínez, mi querido Dani Palavichini, su servidor Jorge Suárez. Les deseamos una semana excelente, productiva, feliz y bendecida para todos ustedes. Los esperamos aquí el día de mañana con el entusiasmo y la alegría de siempre. Dios nos bendiga, como dice mi querido Rolando Blackhaller a todos y que nos vaya muy bien este y todos los siguientes días.